¿Qué es eso? ¡A quién le importa! ¡Salgamos de aquí! ¡Nad! ¡Por aquí! ¿Y qué era esa cosa? ¿Mamá araña? Parece que está protegiendo estas instalaciones. Eso significa que estamos cerca. ¡A quién le importa! 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 ¡Bien hecho, Nak! ¡Mamá ha vuelto! ¡A quién le importa! ¡A quién le importa! ¡A quién le importa! ¡A quién le importa! ¡Mamá ha vuelto! ¡Mamá ha vuelto! ¡Mamá! ¡Oh! ¡A la segunda va a la vencida! ¡Admirable! Este lugar se cae a pedazos. ¿Todo este daño se debe a los comandos de Marius? ¿O es cosa del tiempo? Parece que han cortado este cable hace poco. Seguramente fue Gundagar. ¡Ah! ¡Ah! ¡A la segunda va a la vencida! ¡A la segunda va a la para! Creo que están extrayendo energía de estos cristales Hay tantos Hay tantos Hay tantos Hay tantos También han cortado estos cables Hay tantos 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 ¡Suscríbete! Así que esto es el corazón del centro de control ¡Qué desastre! Ya veo por qué solo funcionaba de vez en cuando Aún lo están reparando Veamos qué tal funciona esto sin suministro de energía Voy a por ti, Gundahar